Entonces les pido que con todo el ingenio de ustedes, con toda la sabiduría que hay en contestar, en mandar información, en hacer memes, que se le mande información sobre ética y sobre moral a Salinas. Van a decir que es pedirle peras al Olmo, pero no hay que hacerlo. A Salinas, a Claudio X. González, a Roberto Hernández y a otros que están metidos en esta guerra sucia.